Mañana desde las 9 hasta las 18 horas en el noreste del Chubut, que es Rawson, Trelew y Puerto Madryn, el Sindicato de Trabajadores de Prensa va a realizar su elección de comisión directiva, comisión revisora de cuentas y delegados congresales. ¿Cuántas listas se van a presentar? Se presentó una sola lista, la lista azul, se presentó en tiempo y forma, se dieron todos los recaudos para que se presentaran otras listas, pero es la única que se presentó y lleva como candidato a secretario general a un compañero de Puerto Madryn, a Gustavo Buentelaf, un periodista de Radio Patagonia de esa ciudad y como secretario adjunto va el compañero Norman Evans, reportero gráfico del diario Jornada. Lo que propone la lista azul, de la que yo también integro, propone hacer un relevamiento en esta gestión que va a asumir y que queden realmente los que están en relación de dependencia, hacen aportes previsionales y poder mantener el sindicato como corresponde. Acá en Trelew, en el local de la CTA, en el horario de 9 a 18, como dije, y en Rawson, la elección, la mesa va a estar ubicada en la sede de la oficina de prensa de la legislatura provincial. Gracias. 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 Gracias.